¡Nuevo! ¡Nuevo! Me hiciste pasar momentos muy tristes Y ahora regresa de donde perdiste Conmigo no vas a tomarte ese vino No tomo dos veces el mismo camino Contigo no vuelvo Y que seas el último ser de este mundo Si piensas que vas a besarme los labios No vas a besarme ni medio segundo Contigo no vuelvo No vas a besarme ni medio segundo Cuando me entregabas todo por amar Te diste todo lo contrario Y en vez de pagarme con el mismo trato Por salir de hacerme daño Tus mentiras, tus engaños Fabricaron este témpano en hielo No me llames, no te humilles No me ruegues que yo contigo no vuelvo Contigo no vuelvo Y que seas el último ser de este mundo Si piensas que vas a besarme los labios No vas a besarme ni medio segundo Contigo no vuelvo Y que te arrodille a cerrarse la gente Porque el que hace daño Olvida que ofende Pero el que ha llorado Recuerda por siempre Me hiciste pasar momentos muy tristes Y ahora regresa de donde perdiste Contigo no vas A tomarte ese vino No tomo dos veces el mismo camino Contigo no vuelvo Ni que seas el último ser de este mundo Porque el que hace daño La vida te ofende Pero el que ha llorado Recuerda por siempre Contigo no vuelvo Contigo no vuelvo Gracias, gracias, gracias